los verdaderos tiros del banco temporada 2 yo quiero repetir a los tres, creo que si a cada tres se repiten no recuerdo ya hace mucho que el banco tiro es de estos vamos a ver, vamos a ver me alcanza para... no se cuantos tiros, no nos vamos a dar por lo más que me dejó bueno vamos a ver si me agargo si no me alcanza para quinto tiro, si no me alcanza pues ya me voy arrepentiendo vamos a ver que me alcance, que me alcance, no lo voy a alcanzar nada último tiro no me alcanzo tengo algo bueno por lo menos a dos, a dos se colía jajajaja clairooo ay me dan un chingo de mst no se me chingo para que te dan tanto no para mañana los tiros del banco a ver si me toca la unidad de pick up esta para trail line y para online oh wey esta es la que yo quería wey me hacía falta una clairo me hacía falta wey yo soy un dios asos un dios asos un dios no se si editar el video no se si lo edito para ponerle música o que me gustaría no le pongo música porque me corto el video se me ralentiza ehh mucha vida no tiene pero esta vieja esta bien rosa wey osea a mi gusto astro lo que tiene de malo es que no causa mas daño y esta si te causa esta esta el daño que tiene base no no es lo mismo que el daño que te hace aquí haciendo aquí ya si tiene daño bien bajo de 900 asi que digo 1900 digo yo astro tiene muy poco daño wey osea tiene buen alcance y buen stun pero siento que para eso le gana gis osea gis es una mamada gis es una mamada y todos lo saben gis es una mamada gis es una mamada de alcance no 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 los calzones ni madres wey eso no se los eso no se los pongo eso no se los pongo nada a mi me gusta que no sea rápida que sea lenta cada vez si se rusa con esta yo no soy ruchero no me acomodo jugando muy rápido digamos y es como que en fin ah bueno me dio una mcp para que no me quede tan seco motor 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 demolición perpetua almadura multidimensional no llegas al cielo hay pues si dura bastante a chinga tu madre ya entendí porque esto porque está de huevos de que la maten wey yo pensaba que tenía 200 mil yo pensaba que tenía 200 mil pero está pesada o sea tiene ay wey esta mierda está bien poderosa esta mierda esta mierda no se va a romper no le di en su momento wey pero la retornaba muy rápido esta mierda está rotisima wey genial no 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 no